el valle el valle el valle el planeta el pico el volcán el volcán el volcán el pico el planeta el pico el pico la roca la roca la roca el pico el planeta el valle el valle la roca 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 el valle la roca la roca el valle la roca 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 la roca